Bien, todos sabemos el problema del agotamiento de IPv4 y hasta ahora la verdad es que estamos viendo esa problemática fundamentalmente en las redes de acceso. Sin embargo, no nos estamos llegando a dar cuenta que el crecimiento de data centers y en general de servicios en la nube está incrementando también el problema. Es decir, el problema se manifiesta de ambos lados. Si bien parece que no es tan obvio, pero está ocurriendo ya. Es decir, tenemos grandes data centers y grandes entidades, grandes corporaciones que simplemente tienen problemas para enumerar, incluso con direccionamiento privado, el número de máquinas virtuales que pueden tener en un data center. Bien, entonces, la solución es obvia, data centers sin IPv4. De hecho, hay varios casos, yo he hablado en otros eventos anteriores, otros años, de grandes proveedores de contenidos. Uno de ellos es Facebook, que además, como dice Azael, tenemos una presentación esta tarde en las que básicamente sus data centers son solo IPv6 y ahí hay varios tipos de soluciones para permitir que los usuarios que todavía no tienen IPv6 o que están solamente con IPv4 puedan seguir accediendo a esos datos, a esos servidores o a esas máquinas virtuales, etcétera. Bueno, no voy a mencionar las diferentes posibilidades. He hablado de ellas en profundidad en otras presentaciones. Ahí tenéis un resumen básico en la diapositiva. Y sí pensar un poco en cuáles son las ventajas de data centers con solo IPv6. Es obvio que el tráfico IPv6 continúa creciendo y lo hará cada vez más. Tenemos varios ejemplos en la región de grandes ISPs que en cuestión de semanas, en el momento que activan a usuarios residenciales tráfico IPv6, se dispara el país completo del 0 al 10 al 15% de tráfico. Es decir, que eso es fácilmente escalable, digamos. Pero además es algo que todavía, por desgracia, de momento en esta región todavía no se está viendo y es que esto va a ser muchísimo más dramático, digamos, ese crecimiento o ese disparo de crecimiento en las redes celulares. En otras regiones, como en Estados Unidos, por ejemplo, la suma del tráfico de los cuatro grandes operadores celulares ya está acercándose al 80% de tráfico. Realmente, obviamente, un 80% es muy, 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 muy significativo. Y esto es un poco lo que nos falta ver en esta región. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, pues, aunque parezca mentira, el tráfico en las redes celulares es más caro, obviamente, pero es más caro sobre todo con IPv4. Si lo mantenemos en IPv4 hay un consumo mayor, incluso de la batería del propio celular. Es un tema que hemos comentado también algunas veces por los mecanismos para mantener los puertos de nata abiertos, lo que llamamos el keep-alike, que cada 30 segundos hay que enviar un mensaje. Pero eso también supone no solamente coste de batería para el usuario, sino coste de energía para las estaciones base del operador y coste del enlace de radio. Porque imaginaros miles de usuarios en una estación base, o cientos de miles en ocasiones, pues que realmente están consumiendo parte del ancho de banda simplemente en enviar un mensaje que diga, señor Nat, manténgame los puertos abiertos, ¿no? Simplemente. Bien, si vamos a un entorno en el que los data centers están ya hablando IPv6 y por tanto no hay NAT, obviamente mejoramos esta situación. Es decir, tenemos una conexión extremo a extremo que puede ser IPv6 y además evitamos no solamente NAT, sino que evitamos el uso de mecanismos como carrier brain NAT, que si bien hay quien los compara como NAT64, no tienen exactamente la misma carga. Carrier brain NAT es bastante más pesado que NAT64, ¿no? Tiene su peso NAT64, como se ha explicado en la presentación anterior, pero es más ligero, es más escalable. De alguna manera, pensar que en NAT64 estamos compartiendo una sola dirección entre múltiples usuarios, mientras que aquí en NAT64 tenemos n flujos, tantos como puertos puede tener una dirección multiplicado por n direcciones, ¿no? Entonces, de alguna manera escala un poco mejor. Las prestaciones o calidad de servicio percibida por el usuario, además, se ha demostrado en diferentes medidas, son mejores con IPv6, ¿no? Hay unas gráficas que yo he mostrado en alguna ocasión de Facebook. También han hecho mediciones similares content delivery networks, como por ejemplo Akamai, en las que se habla de un tiempo de respuesta de HTTP, de un GET HTTP del 40% mejor con IPv6 que con IPv4. Con lo cual, si empezamos, como digo, a sumar todas estas cuestiones, al final conectividad extremo a extremo en IPv6 va a tener muchas ventajas y, por tanto, conectividad solo IPv6 las va a tener. Obviamente, la alternativa es o IPv4 o doble pila. Los inconvenientes que tendríamos por parte de IPv4 es, también se ha comentado en la presentación anterior, la falta de direcciones IPv4, direcciones IPv4 que se solapan. Si intentamos utilizar un data center en el que hay miles de máquinas virtuales, al final vamos a tener también problemas. El estado de NAT, hay que renumerar nuevos servidores, virtual machines, etcétera, que no tienen soporte IPv6. E inconvenientes si desplegamos, si vamos a un data center con un modelo de doble pila, sería que evidentemente la doble pila tiene un coste adicional de gestión. Estamos habituados a ello cada vez más, pero eso hay que contabilizarlo, sobre todo cuando escalas miles o millones de máquinas virtuales, monitorización, seguridad, recursos humanos para gestionar todo eso, errores que se pueden producir, etcétera. Es decir, solo IPv4 sabemos que no es bueno, dual stack, bueno, nos resuelve el problema, pero tiene un coste frente a solo IPv6. Entonces, ¿qué es lo que hace SITDC? Básicamente, SITDC está definido en el RFC 7755. Es una traducción sin estado, como os he comentado antes, tanto de IP como de ICMP. Permite que en un entorno de un data center podamos tener una solución similar, no exactamente igual, pero similar a la que yo estoy intentando convencer a la gente de que es la óptima en las redes de acceso, que es 464XLAT. La ventaja fundamental es que no requiere absolutamente ningún software en los extremos. Es decir, que va a ser transparente extremo a extremo. No tiene estado, por tanto, tienes alta disponibilidad a nivel de BGP, a nivel de Equal Cost Multipath para el balanceo de carga automático. No se pierde la dirección origen de IPv4. Por ejemplo, la pregunta que se hacía antes respecto de los data centers del sector bancario, pues ahí sería una posibilidad interesante. Por tanto, te permite todo el tema de logging, de geolocalización, no te altera todos esos parámetros. Evitamos, como decía en la diapositiva anterior, la necesidad de dual stack, con lo cual estamos simplificando la gestión y las posibilidades de errores en el data center. Estamos manteniendo dual stack de cara a Internet. Básicamente, lo que vamos a ver es que tenemos que desplegar una instancia en los routers que se llama el border relay y que es el que hace todo el trabajo, fundamentalmente. Aun manteniendo dual stack para Internet, estamos manteniendo, por tanto, el servicio para todos los usuarios. Vamos a seguir atendiendo a usuarios que estén en cualquier parte del mundo con solo IPv4, usuarios que estén con dual stack o usuarios que estén, que poco a poco va a haber más, que estén con solo IPv6. Con lo cual, básicamente, el data center funciona para todos de forma transparente. Si es verdad que SITDC, por ser sin estado y ser exclusivamente capa 3, como se ha comentado antes, pues no soporta literales. Pero es que hasta qué punto tiene sentido que en un data center hoy en día alguien esté usando en aplicaciones algo que no esté basado en DNS. Es decir, que no debería de ser un problema. Aun así, hay una solución a ello, que sí que complica un poquito más el despliegue de este mecanismo, que es el RFC 7756, que permite, digamos, una traducción doble, una dual translation. Este sí que sería el exactamente igual al 464XLAT, pero aplicado a data centers. Bien, ¿cuál sería el modelo? Bueno, pues lo que tenéis en amarillo sería un data center tradicional con una serie de servidores, con sus máquinas virtuales, lo que queráis, con una serie de switches, que serían las siguientes cajas azules que tenéis a la derecha de los servidores, los firewalls y exactamente igual cualquier otro tipo de dispositivos. Puede haber balanceadores, etcétera. Es decir, no cambiaríamos la distribución del data center en absoluto. Simplemente en los routers de borde añadiríamos una instancia, hay muchos fabricantes que ya lo tienen soportado, de lo que sería el SITTC. Entonces, ese router de borde pasamos a llamarle SITTC Border Relay. Simplemente le cambiamos el nombre para entender que nos está dando una funcionalidad más. Y a partir de ahí, el data center sigue conectando, como hasta ahora, tanto con internet con IPv4 como con internet con IPv6. Y listo, funcionando, no hay que hacer absolutamente nada más. Gran diferencia, como he dicho antes, este data center a partir de ahora es solo IPv6. No necesitamos tener, excepto en los border relays, no necesitamos tener absolutamente nada de IPv4 en todo el data center. Fijaros cómo hemos simplificado el data center y cómo hemos resuelto el problema de tener una numeración específica de IPv4 que se nos podía quedar corta o simplemente por simplificar recursos, evitar errores, etc. ¿Cómo funciona este mecanismo? Bueno, pues esto ha quedado un poco explicado en la presentación anterior. Básicamente lo que hacemos es que encapsulamos toda la internet IPv4, es decir, 32 bits, en un prefijo barra 96, que son precisamente los 32 bits restantes de IPv6, que por defecto, pueden ser otros, pero por defecto lo que llamamos el well-known prefix, es el 64FF9B 2.2.96. Entonces, ahí estamos mapeando toda la internet IPv4, con lo cual todo es accesible en 32 bits de IPv6. En el border relay se tiene que configurar una tabla EAM, una tabla de mapping explícito de direcciones, de mapeado explícito de direcciones, y por ejemplo, si utilizamos un prefijo de traducción 2001DB8 2.46, por poner un ejemplo, 2.2.96, y utilizamos el pool para esa traducción de 192.0.2.0 barra 24, estamos poniendo un ejemplo concreto, ¿ok? Tendríamos que, si la dirección de internet 192.0.2.1 la queremos mapear a la dirección del data center que ahí tenéis en la diapositiva, y así sucesivamente con los otros dos ejemplos que os he puesto, la 2.2 y 2.3, pues el flujo de tráfico, por ejemplo, desde la dirección IP 203.0.113.50 hasta la 192.0.2.1, la primera del ejemplo de la, vuelvo atrás para que lo veáis, de la diapositiva, es decir, si os fijáis la tabla EAM, el primer ejemplo es el que vamos a utilizar, la 192.0.2.1, la mapeamos a la 12.34.2.1, y esa sería la tabla de traducción de IPv4 y IPv6, la dirección 203.0.113.50, la he representado en, escrito en decimal y hexadecimal para que lo veáis más fácil, es decir, mantengo el prefijo IPv6 en hexadecimal y la parte decimal la mantengo en decimal, obviamente eso automáticamente se traduce todo a hexadecimal, y ahí tenemos el cambio también de la dirección destino. Y en sentido contrario, pues tendríamos justamente lo contrario, o sea, ni más ni menos, o sea, es bien fácil ver la diferencia. Todo esto sin ningún tipo de estado, sin ningún tipo de impacto en el servicio, ¿no? Importante, insisto, para hacer esto bien, lógicamente todas las aplicaciones tienen que estar utilizando DNS. Si no tendríamos que ir a estado o tendríamos que ir a la doble traducción, como decía también antes, que hay la posibilidad de hacerlo. Soporte comercial. No he puesto todos los productos, he puesto los que yo conozco, los que yo he probado, pero hay muchísimos más. Estoy seguro que otros grandes fabricantes ya están soportando SIDDC, pero a modo comercial, pues A10, Brocade, Cisco, F5 y en open source, por supuesto, Joule, Taiga, VPP. Una gran diferencia entre Taiga, que es uno de los más conocidos, y Joule, que no lo ha comentado Jorge, yo creo que es importante mencionarlo. Hay un par de herramientas de open source de NAT64, que solo soportan NAT64, a diferencia de Joule, que soporta otras muchas cosas, y esas herramientas, primero, no están mantenidas, ya no hay actualizaciones, pero segundo, son herramientas monoprocesador, mientras que Joule automáticamente, si tú tienes ocho cores, te va a escalar a ocho cores y así sucesivamente. Es decir, que la escalabilidad en este caso, digamos, la mejoramos muchísimo también. Y bueno, he prometido ser rápido, no he contado ni el tiempo, pero creo que he cumplido. Muchísimas gracias. 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 Gracias.